Luego de que esta semana don José Dolores Blandino y Jaime Arellano convocaran a una marcha para este próximo 25 de febrero desde tempranas horas de este sábado a través de redes sociales, ambos organizadores denunciaron que varios agentes de la Policía Nacional no les permitieron salir de su casa de habitación. Así se pudo constatar a través de la página de Facebook de Boletín Ecológico, donde a este y otros dos medios de comunicación independiente los efectivos policiales no les permitieron ingresar al lugar donde habita el empresario Blandino, por lo que expresaron que no son delincuentes y su única arma es el rosario. Bueno, la situación es que de antier, estoy siendo asediado por los policías, hay patrullas a los dos lados de mi casa, pusieron conos y retenedores de velocidad y registraron a todo el mundo que viniera y saliera. Hoy en la mañana ya no me dejaron salir a mí y dijeron que yo quería orden superior de que podía salir. A mi esposa, espero que mi esposa sí podía salir o cualquier otra persona de la casa. Una hora después, un poquito más, mi esposa trató de salir y no la dejaron salir ahí. Entonces prácticamente nos tenían secuestrado, nos tenían secuestrado a toda la familia aquí en la casa. De repente como a las dos de la tarde se fueron, ¿verdad? Y ya hace como media hora ya están de regreso aquí con las mismas, pues los dos lados, con los conos y los retenedores. ¿Y bajo qué argumento legal ellos les dicen de que no pueden salir de la casa? Ninguno, le preguntamos, sencilla, pero al principio de la mañana dijeron que era por orden superior y después no han querido contestar, sucesivamente se quedan callados, bloqueando la salida, pues donde uno no puede salir. ¿Usted considera que esto se debe a la convocatoria marcha que ustedes realizaron esta semana? Probablemente, lo más probable, y esto lo voy a ratificar, que aquí no hay Estado de Derecho, no hay leyes, no se respete, pues aquí no hay que recurrir, pues, ¿pas saben qué? No se respeta el Estado de Derecho, no se respeta la ley, no se respeta nada, pues. Ok. ¿Y ustedes mantienen entonces la convocatoria pese, pues, a la situación que están atravesando con la policía? Sí, totalmente. ¿Aunque no creen que sí les permitan salir ese día a la marcha? Es lo más probable, pero sí se mantiene.